¡Susanime! Pues para jugar de Raider, bien, porque al fin y al cabo te encuentras suicidas como siempre y no entienden que en la cola Flexi actualmente, aunque te pongas a nivel 55, pues no puedes jugar. Y si quieres jugar con la solo Raider, pues te podría decir Diego, Jena, todos los que jugamos juntos de los Rangers, pues es que de 20-30 minutos no baja a jugar una partida que una partida que luego dura 10 minutos. Que disfrutas mucho, que el Broly está muy petado, pero es que realmente esto no se puede permitir que en la salida de un juego a gente japonesa, que en teoría es una cultura, una sociedad súper avanzada, súper todo correcto y que saquen esto, es que es una auténtica vergüenza. En tema de juegos, hay compañías como Bandai, que a veces yo me hago cruces que sean japoneses y luego Nintendo, que es todo perfecto. Bueno, casi todo perfecto. Pues eso, que a ver, que es que no están diciendo nada, tampoco se puede hacer pre-made y el juego el día miércoles va a ser un juego abierto para todo el mundo que tenga Playstation Plus, es decir, que va a subir mucho la cantidad de jugadores. Y con los servidores en el estado actual que están, no sé si se va a ser favorable o no favorable, porque realmente sí, habrá más jugadores. En teoría, si la gente se pone solo a jugar a Surbi y tú quieres jugar con la Air Raider, pues sí que encontrarás partida rápido, pero es que lo de ahora es que estás 40-50 minutos buscando una partida, una partida que dura como mucho 15 minutos. Y esto no me parece nada bien. Como he dicho, el Broly está muy divertido, es omnipresente cuando luche contra Premades, la cosa va a cambiar, estoy seguro. Pero claro, tener material de Broly ahora mismo es tener oro casi, porque si por cada partida que quieres jugar con Broly tienes que esperar 40-50 minutos, pues como digo, tener buenas partidas con Broly. Broly, aunque últimamente YouTube me muestra poquito y este juego aún menos, el Tsubasa aún, pero bueno, como he dicho, tener material de Broly es muy bueno. Como he dicho, Broly es una auténtica maravilla, puede ir con una policía de una zona a otra, sobre todo con la estampida esta que tiene, que es brutal. Luego tiene ataques brutalísimos, bueno, esta partida está muy guapa y veremos para qué sirven los ataques de Broly. Y además, como es capaz de dominar zonas, domina zonas muy fácil. Pero como he dicho, cuando se encuentre Premades, va a sufrir, va a sufrir seguro. Cuando le hagas las llaves súper rápido y Broly sube muy lentamente y te encuentres peña que sea capaz de ponerse level 3 más una esfera, Broly va a sufrir sí o sí. Pero bueno, como he dicho, tener material de él es un lujo porque encontrar partida desde esta tarde del día 3 es muy complicado. He estado 40 minutos sin encontrado y digo, pues voy a hacer un vídeo aunque lo vean 40 personas. Yo me deshago y es que con Bandai no es la primera vez. No es la primera vez. Con Tsubasa ya sufrimos la incomunicación de Bandai, los servidores patéticos de Bandai. Pero tenéis las mejores licencias del mundo de anime y no las cuidáis. Es que es una vergüenza también. Por ejemplo, el Kimetsu no ya iba aquí no Kami Kronikas, aunque lo distribuyó SEGA. También había cosas, no se comunicaban. El juego tenía cosas rotas, tal. Al final sí que hicieron un parche. Pero realmente no sirve para nada porque es que si tú sabes que sacas una season nueva que a la gente le apetece porque Broly gusta y vuelves a poner cola de Raider y ves que no funciona, pues al cabo de una hora, quítalo. Quítalo porque es que si no es imposible jugar. Es que la gente no se estará esperando 50 minutos para jugar una partida. La gente se irá. Es que así matas los juegos. Ahora mismo Bandai quiere resucitar este juego con el tema del crossplay y además lo va a meter gratuito en Playstation Plus y también en Xbox. Va a tener unos días gratuitos porque el juego realmente no está mal, es divertido. Por ejemplo, sentirte Raider con el Broly en pantalla entera es una auténtica maravilla. Cuando luchas contra 3 o 4 es muy guapo. O cuando juegas con colegas de Surbis, el tema pre-made puedes llegar a hacer tácticas muy interesantes de juego en equipo, etc. Pero claro, si es que el juego no se puede jugar o hay lag. Bueno, eso tampoco mucho, pero cuando en crossplay a mí miedo me da jugando con la gente de Switch. Pues es lo que digo, que quieren devolver la vida al juego. Pero es que si sacan la Season 4 y de golpe va fatal el server, que es que no encuentra partida porque no entienden que la cola de solo Raider mata al juego. Es decir, poner solo Flexi, Flexi Raider, y si tienes que esperar 7 partidas, pues las esperas y ya está. Y ya está. Pues nada, no voy a hablar más de esto en el vídeo y ahora vamos a disfrutar el material de Broly. Que como he dicho, Broly está muy muy guapo, está muy guapo. Es que tiene ataques muy muy potentes. Este es de la bola energética, que cuando luchas contra 3 o 4 es que destruyes bastante. Luego, la acometida esta se hace de media pantalla como si nada. Y cuando la usas para atacar, también es buenísima. Vale, aquí encuentro la llave de A. Ahora solo queda... Bueno, como he dicho, Broly ahora tiene una destrucción. Me espero que encuentren A o B. Y destruiré y me iré luego a la última zona que quede y ya está. Pero ya digo, Broly es que es una maravilla. Los rápidos, mira, ahora han encontrado A, han puesto C. Pues voy a destruirla y ya está. Vale, aquí se va, pero esto de la acometida esta. Es que se hace media pantalla como si nada, tío. Es una maravilla. Aquí este se va, este se va. Le tiro el beam normal. Ahí veo al level 3. Y como he dicho, pues digo, si han encontrado la A, pues la guerra que sea en la B ya está. Solo quedando 5 y Broly lo tengo a la mitad. Pues digo, empezamos la guerra que no pasa nada. Ya, me han encontrado B. Me han encontrado B. Claro, Broly tiene cosas muy buenas, sobre todo. La velocidad que tiene, que al inicio si encuentra gente mata, pero no tiene ni detección de aquí, ni en sus partidas hay Dragon Ball. Es decir, que no puedes encontrar gente mediante el radar. Es decir, que Broly es arma de doble filo. Ya digo, jugando contra Premades veremos bastantes palizas a Broly level 2. Si es capaz de llegar al level 3, ya hay otra cosa. Este ataque es que es una maravilla. Si no te mueves o no estás en el lugar bueno, te puede hacer bastante daño. Vale, aquí voy mirando donde se pone la llave, pero... En ningún lugar la están poniendo. Aquí voy a hacer un poco de campeón. Mira, aquí se dejaron un Surbi. Aunque Broly matando a Civiles. Surbis, no, perdón. A Civiles tarda... Tarda, pa' ahí tarda. Es que es tarde, es tarde, es tarde. Ya no estoy fino. Sube muy poco, sube muy poco. Nada, aquí lo acelero un poco porque digo, bueno, estoy... Estoy campeando, sí, claro. Que vengan a poner la B. Que vengan los 5. Y hacemos batalla campal. Es la solución. Aquí escucho algo. Y aquí encuentro al socio que ha venido solo. Claro, venir solo es... Es bastante suicidio. Pero claro, al no poder jugar Premades, pues la gente... Va bastante solita. Vale, aquí bien. Vale, pim, 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 pim. Lo matamos. Lo matamos. Y Broly Super Saiyan Legendario. Yo no lo voy a llamar Broly 100%. Bueno, Broly Super Saiyan Legendario. Y bueno, aquí ahora ya quedan 4. Y esto ya es un trámite. Me cargo B. Que salga... Que salga... La Super Máquina del Tiempo. Y a disfrutar. Porque ahora sí que ahora eres... Eres potencia máxima ahora mismo. Ahora mismo eres poder absoluto, tío. Es que es una maravilla, tío. Es que es... Broly Legendario es una maravilla, tío. Venga, aquí otro menos. Y ahora ya... Es cuestión de... De esperar y disfrutar. Mira, aquí contra Goyeta 4. Ah, Goyeta 4. Sí, ya me gustaría. Goyeta Blue. Goyeta 4 nivel, no. Goyeta Blue. Bueno, sí, claro. Nivel 4 del juego. Esta, esta, esta... Esta realmente... Aquí no la engancho porque está muy arriba. Pero esta, esta hace un daño. Esta sí eres capaz de engancharlo al momento. Pero sale muy rápido. Hace, hace mucho daño. Los kits de la boca muy buenos. Y también al destruir la zona tan rápido. Si, si alguien está encima de la zona. Y está bastante en medio. Puede pillar, eh. Sobre todo cuando... Las mini máquinas del tiempo que te envía Trank. Esas pillan mucho. Vale, aquí este me está dando por arriba. Pero bueno. Aprovecho, antes me cargo... A ese level 2. Esto, es que esto es brutal. Es brutal, tío. Se hace 500 metros en un segundo. Me sigue ahí spameando. Tú sigues spameando. Tú sigues spameando. Bien... Que no tienes nada que hacer. Vale, aquí. Pam, pam. Ya está, ya está. Yo también spameo. Si tú spameas, también. Esto es mejora. Además de ser una evasiva, es mejora. Además, como mola el efecto que le deja Broly en el cuerpo, tío. Ay, ahí la estampida no lo pilla, tío. Y no, no han pillado los... Los sumis. Los darratoyas. Y bueno, voy a... Eh, no. Aún no. Mato a Shalai. Mato a Shalai. Y bueno, voy a tirar un poco para adelante porque se han estado escondiendo. Los he ido a buscar, pero no encontraba. Y bueno, voy a tirar un poco para adelante porque se han estado escondiendo. Bueno, ya veis, aquí he buscado al... Broly al no tener infección de ki, ni radar, ni bolas de dragón, pues es difícil a veces encontrar. Pero, ya digo, tiene un control de zona súper bueno. Aquí nos quedan E, D y X como balizas de salida. Pero claro, Broly tiene ataque de ki de la boca. Que, estando aquí medio, llega a los tres lugares. Es decir, que... Que ya encontraremos a ver dónde están los darratoyas. Y... Arratoyas quiere decir rata en vasco, que lo decimos con Munia en broma en los directos de la... Plataforma morada. Y ya digo, y aquí ya... Habrá un momento que... Que pillara la nave. Y cuando pide la nave... Mira, me parece que los he visto ya. Pam. Ataque de boca. Tres segundos, ¿eh? No tarda nada más. Ha destruido Máquina del Tiempo. Pues nada, chicos. Aquí os dejo gameplay que es oro de Broly. Porque si quieres jugar de Broly son 50 minutos. Es decir, que esto es como encontrar oro en el río. Espero que cambien y mejoren el server. Y nos vemos pronto. Bye, bye.